La historia de la Alhambra Bello mirador de la siempre blanca y pura Sierra Nevada Cruce de culturas de la Andalucía de tiempos lejanos Llenos de combates y disputas entre moros y cristianos Vélez de Benaudaya, a caballo entre el mar y la montaña Cuenta con un entorno natural repleto de atractivos Situada al sur de la provincia de Granada Encuentra el origen de su nombre en la época árabe En la que se le denominaba Valles Vanuatala Que significaba Valle del Hijo de Alá Es un municipio cuyo origen árabe deja ver un entramado de calles angostas y estrechas Con algunos adarves, callejones sin salida Que transmiten el sabor inconfundible de Al-Ándalus Época en que nuestro país era la capital del mundo de la convivencia de las culturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!